Música Estamos en el Páramos Santander Jonathan nos está acompañando porque estamos en toda la entradita de la Cueva del Indio Cuéntame esta cueva, Jonathan Bueno, esta cueva se llama así, primero que todo porque se cuenta la historia que había habitado Los indígenas iguanes venían acá a refugiarse de los españoles durante la época de la colonia Para evitar ser esclavizados Aunque el español por la Fiebre del Oro terminó ingresando en estos lugares Y finalmente esclavizándolos Nosotros ya estamos listos para entrar en la Cueva del Indio Síguenos Música Bueno muchachos, entonces este es el primer pozo de los nueve que les mencionaba Este pozo es conocido como el moja cositas Sí, porque si traemos cosas en los bolsillos y eso, se nos van a mojar Ah, por eso Ese tipo de cositas Disfruten la que es la más caliente Pero ni que estuviera tan fia Vamos, con cuidado Casi La de arriba esta lactita, la de abajo la estaladmita Para que se olifique un centímetro cúbico Tarda entre 60 a 120 años Tanto como en la parte de la estaladmita Como en la estaladmita Música Los murciélagos tienen sensores térmicos Han evolucionado tanto Al punto de tener los sensores térmicos Que les permiten adaptar su calor al del animal Por eso es que nunca van a sentir cuando le van subiendo por sus piernas En su saliva tiene un analgésico y un anticoblante Analgésico, una mordida sin dolor El anticoblante para que la sangre fluya libremente Y poder alimentarse Son transmisores de la rabia paralítica bovina Que le da al ganado Que hace que muerde a una persona Pues también le da rabia Pero es que quien se aguanta que lo muerde a un murciélago Entonces Eso es lo que vamos a encontrar O la parte de los murciélagos Más adelante Vamos a encontrar formaciones rocosas Y de vez en cuando veremos Uno que otro pequeño invertebrado Para subir las manos Luego vamos a utilizar los codos y la punta de los pies Codos y la punta de los pies Cero rodilla a la Cero rodilla porque si no me las marca Ok, vamos ¿Listo? Vamos, uno, dos, tres Suave, cuidado Bueno, yo estoy haciendo lo que el guía me dijo Codos y punta de pie es un poquito complicado Creo que eso de lo de hacer como gatito no me va Pero aquí vamos, aquí vamos Así lo podemos hacer Eso sí, yo creo que la ropa que entra aquí Se perdió Entonces pierna juntas cuerpo recto y brazos al cuerpo Estando en la plataforma Van a poner la mitad de sus pies juntos En el aire Y van a dar un brinco hacia adelante ¡Felicito! Frio, miedo, el corazón se me iba a salir pero llegué, es muy rápido, es demasiado chévere, pero es muy rápido, sigue nervioso, sigue nervioso, no lo puedo negar, no lo puedo decir mentira, estaba nervioso pero es muy chévere.